Que ole mis queridísimos masters, que gusto saludarlos el día de hoy, pues una nueva semana aquí en el taller del servicio luna 16 de noviembre me parece, es puentecito, pero nosotros aquí dándole un rato, pues mientras ustedes descansan las naves aquí las estamos trabajando muchachos, de ese lado tenemos la CRB azulita que le pintamos la parte de la cajuela ahorita les voy a mostrar, de este lado tenemos una HRB que es como la hermanita, que trae un muy buen golpe en la parte de la salpicadera del lado derecho y ahorita les voy a ir mostrando lo que estamos trabajando, sin antes invitarlos a que se suscriban muchachos de este momento, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones en cuanto se suba video, vale muchachos así que les voy a mostrar un poquito de los trabajos que estamos haciendo por acá de este lado tenemos la CRB azul, que dejamos pintada el día sábado creo me parece y bueno ahorita ya estamos en el proceso del pulido, la pieza completa, por ahí seguramente ya vieron un videito donde les mostramos pues la técnica de difuminado y aquí pues ya se pueden dar cuenta como se va perdiendo perfecto ahorita ya vamos a terminarla, para dejarla lavadita, a ver si hoy la entregamos, si no al día de mañana y de este lado con la HRB que les platico, ya ahorita ya se desmontó la salpicadera que traía pues un muy buen madraso en esta parte, en la parte digamos delantera de la salpicadera que ahorita ya le va enferma, pues ya le está dando fuego, reparándola, dejándola bonita para ya empezar a regletear muchachos, vale, a esta se le va a pintar la fascia completa lo que es obviamente la salpicadera, vamos a pintar y arreglar la carcasa del espejo lateral derecho que como pueden ver trae algunos detalles y la parte de la fascia trasera que como bien saben pues siempre, 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 siempre le dan los detallitos y demás así que se van a pintar esas piezas muchachos para que pues todo quede a la perfección vale, entonces pues ya les iré mostrando un poquito de los trabajos que nos van llegando y como vamos avanzando en estos ahorita los veo muchachos pues ya estamos aquí en Peripinturas ustedes dirán, ¿qué haces ahí en Peripinturas, Ricardo? pues sí, traemos un Honda Civic modelo 2017 el cual pues venimos a igualar porque le vamos a hacer un trabajo de reparación y pintura de fascias costado trasero pero lo más, lo más, lo más es una puerta trasera que trae pintada de verdad de un color ahí que se encontraba los muchachos no tienen nada, nada, nada que ver así que pues les voy a mostrar un poquito de lo que le vamos a hacer a este muñecón vamos a pues a reparar lo que es la fascia delantera como les platicaba ya que trae acá por ejemplo pues un tema ahí de pasta ahí que se botó vamos a reparar la pieza completa como normalmente hacemos esta es la puerta trasera que les digo vean nada más parece que le echaron ahí un color ahí el que se encontraron y pues vamos a pintar esa puerta que está toda, toda, toda mal, mal pintada pues quería salir en el video ¿no? pues ya que salga entonces vamos a reparar y pintar esta puerta la parte del costado trasero que como pueden ver pues trae un golpe aquí bastante pronunciado y pues se va a pintar completo y la parte de la fascia trasera que también trae pues ya saben todos esos detallitos que siempre se marcan y obviamente pues esta parte que también se dañó ¿vale? este cabe destacar que también está ya repintado no sé si alcanzan a ver ahí el acabado de los lijazos que se les marcó entonces ahorita vamos a ver con Alan a ver de dónde lo igualamos para que nos quede un buen acabado lo más seguro es que tengamos que pintar también esta puerta haciendo como un difuminado porque esta la pintaron completo entonces tendremos que igualar de esta puerta para pintar a corte pero esta creo también que está repintada entonces ahorita vamos a ver qué hacemos así que pues ahorita les muestro cómo vamos trabajando con este muñequito bueno masters pues ya movimos del lugar el fondita pues para que vean cómo está totalmente diferente el color y pues ya acá el buen Alan pues ya se aventó la igualada terminamos igualando de la puerta delantera muchachos ahí ya se ve ya se ve perfecto se ve bien el tono aunque sí vamos a esfumar en esta puerta porque como les comentaba como ya trae prácticamente pintados pues de todos los tonos de todos los sabores y le han hecho ahí medio reparaciones medio extrañas vamos a esfumar acá la puerta pues para que ya nos quede parejito al menos de aquí para acá ¿te parece? o no te parece? vale muchachos pues vámonos al taller para seguirle dando bien muchachos pues ya trabajando ahora sí ya con el jondita ya dándole de lleno ya las partes que se van a pintar como les platicaba la puerta trasera que está totalmente de otro color el costado trasero derecho la parte de la fascia delantera fascia trasera acá ya el buen periquín pues ya le está dando fuego acá a la parte de la fascia delantera que pues trae algunos detallitos todo, todo, todo trabajándose y con la HRB igual ya el buen Fernie pues ya cuadró ya ahorita pues aplicó masillita después de haber reguileteado las piezas y pues ahí va ahí va quedando esta pequeñita súper súper bonita muchachos ya se igualaron los colores también ahorita que fuimos allá peripinturas pues ya se igualó el color blanco perlado también ya las dos los dos colores los dos tonos y pues ahí la llevamos muchachos vale ahorita les muestro cómo seguimos avanzando y bien muchachos pues ya llegó el día martesito aquí en el taller y pues les quiero mostrar que ayer lunes pues ya dejamos con primercito las piezas del Civic y de la HRB muchachos ahí está la fascia y ahorita vamos a empezar al al enmascarado general a darle una sentadita prácticamente a todo ya con una lija un poquito más delgada pues porque aquí va a llevar puro transparente vale entonces ahorita le vamos a meter una 1500 y pues aquí está ya prácticamente ya la reparación Masters vale ya de la puerta la parte del costado y la fascia que era donde tenía el golpe más fuerte ya con su primercito ahorita lo vamos a lijar ahí lo dejamos entonces pues prácticamente secó toda 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 la noche muchachos así que pues ahí está ahí va quedando ya este muñequito y de la HRB igual ya se quedó con su primercito les quiero mostrar pues como quedó la línea acá ya con la guía que que le montamos y pues ahí está ya con la parte de la de la cantonera todavía eso pues se le va a hacer ahí la línea ahí bonito para que no se vea así apretado porque como ya no trae tal cual la guía de plástico original ya trae una de nosotros esa lleva digamos que tornillo y tuerca entonces pues se aprieta además entonces ahorita hay que aflojarlo un poquito para que se vea pues perfecto pero pues ahí está ya prácticamente ya bien 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 ya está empezando a enmascarar se va a asentar también el cofre se va a pintar pues completo ya ven por el detallito que tenía acá que ya nuestra clienta pues decidió que siempre si le diéramos completo de hecho ya está repintado el cofre entonces pues por eso se decidió a eso la carcacita de este lado también que trae un detallito también se va a preparar y pues la fascia trasera que como les mostraba pues ahí los detallitos que traía así que pues trabajemos muchachos ahorita les enseño como vamos bueno muchachos pues ya llegó la tardecita aquí en el taller y nos llegó otra CRB ahora sí que esta semana ha sido de puras conditas muchachos y esta pues le vamos a arreglar un trancazo que trae en la parte interna del marco de la cajuela si se dan cuenta vean todo el descuadre que trae está fuera de su lugar así que vamos a desmontar la fascia que también pues la vamos a pintar a su color negrito justamente pues para enderezar esa parte del marco porque aunque si cierra la cajuela todo está descuadradito vale y la cajuela le vamos a pintar pues este autógrafo que trae y la parte obviamente pues donde pegó por completo se va a pintar completita ya saben y tenemos a pintar esta arreglando la parte del marco hola muchachos entonces ahorita pues hay que desmontar prácticamente todo eso y ahorita les muestro como está por dentro y de este lado muchachos pues ya le vamos a dar fuego ahorita al a la HRV modelo 2019 ya está todo enmascaradito y ahorita ya estamos haciendo limpieza de las piezas pasándole eh su prep sol a todas a todas las pecesitas porque ya vamos a empezar a pintar muchachos entonces ahí está ya cofre salpicadera fascia delantera espejos laterales y la fascia trasera vale entonces ya estamos trabajando con eso y enmascaramos y ahorita ya vamos a empezar a preparar prácticamente el material para ir pintando eso y de este lado le vamos a dar fuego también ahorita terminando esta al Honda Civic que pues ya trae ahí también ya sus detallitos muchachos ya estamos casi casi listos ya de este lado igual ya también está enmascarado ya prácticamente listos muchachos ya para empezar a pintar costado fascias y puerta trasera vale muchachos así que quédense porque se viene lo bueno bien muchachos pues ahora sí que la primerita en pintar es la HRV ya ahorita lo que está haciendo el perequito pues es aplicarle ya su perla ya se le aplicó su fondo de color en este caso pues es blanco obviamente igualado también y ya después de haberle aplicado el color blanquito ya lleva su perla después de haberle aplicado ya la perla que es lo que ya está terminando de hacer el master pues ya es empezar a aplicar lo que es el transparente en esta ocasión usamos o bueno usaremos 8045 de Spice Heaker muchachos vale me gusta mucho porque así ustedes alcanzan ver solamente como un cambio de tonalidad como si fuera perlado pero al momento de verdad de aplicarle ya este transparente flota super super lindo la perla así que pues ya aplicándole ya le vas a aplicar más perla o ya con otra pasadita perfecto muchachos así que ahí va quedando ya este trabajito y ya también su fascia trasera creo que no les mostré se las muestro ya también ya ahí quedó ya blanco allá afuera no y listo muchachos pues ya dejamos pintadita la la camionetita ya con su transparentito ya su perla ya super super bonita muchachos ya listísima pues para dejar secar y después ya poder asentar y pulir y demás muchachos ahí quedó ya bueno muy buen trabajo muchachos queríamos pintar hoy el el civic que les mostraba pero pues ya como pueden ver pues se hizo de noche ya nos ganó el tiempo ya no lo pudimos pintar entonces mañana 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 vamos a pintar ese civic ya de la parte igual de la CRB mañana pues se llevan la muestrita ya el buen Fernie ya dejó prácticamente ya bien cuadradita ahí la fascia trasera que les mostraba si traía un buen golpe en la parte del marco ya mañana en lo que el periquit pues se rifa ese civic pues ya vamos a ir reparando estos detallitos ya quedó ahí el civic muchachos ya enmascaradito y demás ya pues para mañana ya vamos a ponerle terminarlo pues de de enmascarar y ya preparar muchachos va a ser lo primerito que vamos a hacer llegando para que quede este muñeco ojalá muchachos pues los veo en un ratito ya que sea miércoles vámonos que aquí asusta y bien muchachos pues ya miércoles ya a mitad de semana hace un frío super cabrón muchachos pero eso no nos frena y ya estamos trabajando con la CRB que les enseñaba que ayer quedó ya prácticamente cuadradita ahorita ya se le está pasando el reguilete y allá adentro ya tenemos prácticamente preparado el Civic de color como cafecito grisicito está muy bonito el color de este lado está la la HRB pues ya ya como se las mostraba ya quedó prácticamente ya pintadita ya ahora sí que vamos a dejar ahí que seque esto pero pues ya quedó o sea la verdad se ve bastante bonito y de este lado lo que les platico pues ya estamos con el reguilete con el orbital ya prácticamente dándole una pasada a la fase vamos a preparar también la cajuelita así que pues estamos con eso y de este lado pues ya prácticamente ya tenemos preparadísimo el Civic muchachos ya como pueden ver ahora sí ya ayer ya se hizo tarde ya se fue complicado pintar pero ahorita ya prácticamente ya estamos casi casi preparadísimos para su pintura ya nada más sacando algunos tipos de detallitos por ahí le pusimos algo de de puti ahí que le salió en esta parte pero prácticamente ya estamos estamos listos estamos ready para empezar con la pintura de este bonito Civic muchachos ya estamos a nada ya prácticamente listos vale entonces pues ahorita les voy a ir enseñando como va quedando este muñequito en cuanto a su pintura y preparación vale muchachos ahorita los veo y listo muchachos pues les enseño ya como va quedando este bebé ahí le llevamos ya le aplicamos su color obviamente su fondito ya está listo ahora sí ya para aplicarle ya su su señor transparentazo vale y le vamos a aplicar igual 8045 de Spice Heaker que es nuestra llama premiums ya ya hicimos por acá el transparentito ya lo hicimos acá muchachos ya está mezcladito ya está preparadísimo vamos a aplicar más o menos para que se den una idea 600 mililitros a dos manos son dos tres cuatro piezas son cuatro piezas 600 mililitros es posible que nos haga falta un poquito pero más o menos ya lo tenemos pues medidito vale siempre es bueno pues hacer así como casi casi exacto porque si no desperdicias tu material no y luego pues ya que haces con tu transparente pues se se seca se echa a perder entonces ahorita ya vamos a aplicar el transparente ahorita les enseño ya como quedó con el vale muchachos ahorita los veo y listo masters pues ya quedó pintadito el cibi como lo ves hermano quedó chido dos trenzas bien bien perfect saludos a la banda perito ya quedó muchachos ya con su transpa vean chingonazo con que buen brillo súper súper bonito esto muchachos así que al igual que la HRV vamos a dejar secar a este pequeño que ya quedó pintadito chingon eh así que pues ya ya quedó muchachos y de este lado ya le vamos a echar su primercito a la CRV que nos llevó el día de ayer martes ya miren pues ya se arroparó la parte de la fascia que estaba bien fea vea compadre fea fea y ahorita ya le voy a echar a caso primercito esto también ya lo habían pintado y de verdad la habían pintado bien culero así que pues ya le vamos a echar ahí donde traía la firma este es primer de relleno croma premier pro muchachos para que se la sepan de Axalta que le echamos unas tres pasaditas ahí va primera pasadita le vamos a aplicar a esta parte y toda la parte de acá abajo que si está bien maltratado ya para ver si en la tarde se queda pintadita esta pequeña vale muchachos así que ahí la llevamos igual con la reparación de esta CRV modelo 2015 creo y ahora si muchachos pues ya prácticamente pues estamos ya en la pintura de la fascia trasera y ahorita ya le aplicamos su primercito como pueden darse cuenta y pues la verdad es que está quedando súper súper bonito y ahorita ya nada más le vamos a aplicar su color ya para que quede al negro satinado más o menos que trae y listo muchachos ya esperando el colorcito ya para darle fuego a la cajuelita pero ahí va quedando esta muñequita y bueno masters pues ya llegó el juevesito y ya no les mostré pero ya quedó pintadita la CRV el día de ayer ya la dejamos pintada como pueden ver cajuela completa y la parte de abajo de la pues la fascia se podría decir que viene en negro ya con el acabado que es como granosito ya quedó bien bonito ya ese ya no lleva transparente ni nada queda así súper chulo de este lado ya se está trabajando con el Civic en el proceso del asentado de las piezas que se repintaron para ya después ir puliendo ir abrillantando pero pues ahí están quedando bastante chulas y de este lado la HRV pues mira nada más ese brillo que está alcanzando el maestro Periquitz bien bien chingón muchachos ya se asentó ya ahorita solamente es la pulida de la parte del cofre está quedando bien bien bonita ya se asentaron igual las demás piezas así que pues ya está puliendo va quedando bastante bastante chulo y este pues les quería mostrar muchachos que ya en la parte de acá pues hay unos unos muchachones nos van a cambiar la parte de la lona de arriba ahí están trabajando miren ando acá de chismoso están trabajando acá estos muchachos y pues van a empezar a pintar así que pues les voy a ir enseñando un poquito como va quedando y listo masters pues ya prácticamente terminando la HRV color blanco perladito y pues quiero que vean como ya estamos ya del otro lado ya ahorita ya nada más haciéndole una pues una limpieza un poquito con mayor seriedad porque ya casi se entrega nos falta brillantar las piezas pero ya se pulieron cofre fascia delantera salpicadera derecha la parte de la cantonera aquí ya no hay golpe ya está prácticamente lista carcasas de los espejos laterales como pueden ver ya también quedaron pintados y la parte de la fascia trasera pues prácticamente ya dándole amor a toda la camioneta ya para que mañana viernesito pues ya se entregue de este lado con la CRV porque la otra es HRV pues ya igual ya se sentaron ya se sentó la cajuela ya está sentadita ya justamente pues ya para ahorita un poquito más tarde empezar a pulirla les platico que ya la parte de la fascia esa ya queda así esa ya no se pule ni nada y tenemos acá el Honda Civic bastante bonito ya con el repintado de la puerta trasera costado trasero fascia trasera ya completa ya también dándole fuego pues a lo que es el pulido y el brillo ya está quedando chido acá el marquito vaya prácticamente ya alistándonos dándole una pulida pues general ya las piezas que se repintaron acá la fase delantera ya prácticamente igual ya estamos del otro lado este hay que pulirlo abrillantarlo vaya ya para que quede todo perfecto y me voy a sumar acá nomás les voy a dar una probadita chicos pronto pronto les enseño cómo va a quedar el tallercito hola muchachos así que pues seguimos dándole fuego ya movimos todo hicimos ya todo un desmadre porque pues allá atrás va a quedar pintadito va a quedar pasada vale entonces ya les iré mostrando cómo va quedando esta muñeca que es que es mi tallero vámonos muchachos y listo muchachos pues ya llegó la nochecita ya terminamos el Honda Civic ya quedó lista ya su puertita como pueden ver su puerta trasera ya pintadita la parte de su costado trasero que tenía el golpe aquí con lo de la fascia ya quedó prácticamente ya todo completito ya pulidito brillantado ya nada más mañana le vamos a dar una brillantadita muy temprano ya para que se vaya pero pues ahí está muchachos ya listísima para entregar ya la reparación y pintura de las fascias del costado trasero que les mostraba que si traía un golpe aquí un poquito feo la parte de la puerta trasera también que ya se pintó pues completa ahí está muchachos la parte de la fascia delantera que traía pues algunos detallitos pues ya está todo 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 listo muchachos ya listísimo para entregar este pequeñito ahí quedó ya todo bien pintadito la CRB que les mostraba ya mañana se va a terminar y de este lado está la HRB ya ahora sí ya lista ya para su entrega ahí quedó ya chulada de trabajo muchachos me encanta me encanta el color blanco perlado queda súper súper fino queda súper bonito ya listísimo ya para su entrega muchachos ya se abrilló entonces ya mañana se va así que pues así culminamos hoy juevesito mañana mañana les voy a mostrar un poquito más de lo que han pintado los muchachos ya desmontamos prácticamente todo este desmadre para que quede pintadito vale así que pues vámonos muchachos porque ya tengo sueño y me quiero ir a dormir los veo en un ratito que ya sea viernes viernesito vámonos bien muchachos pues ya llegó el viernesito aquí al taller y pues ya también dejamos terminada ya la CRB ven que bonita quedó su fase muchachos estaba súper súper fea la verdad quedó hermosísima y la parte de la cajuelita ya también ya pulidita ya abrillantada ahí está el llaricito dándole su limpieza general a los interiores exteriores para que pues todo quede perfecto ya nada más ahorita la vamos a lavar ya para entregarla de este lado el buen Ferny pues está rifando ahí una adaptación de 1 y 10 de la tolva de este lado están acá los muchachos trabajando dándole duro a todo lo de la pintura miren todo lo que se va a rotular acá está el artista dicen que es artista dicen ahí le está dando los dejamos trabajar no nos gusta molestar a la banda acá ya están quitando la ventana del baño vale madres y pues ya acá están los maestrillos pues ya este colocando todo lo que se va a ir rotulando ya les iré mostrando cómo va quedando todo muchachos pero ya acá dándole duro a estos chavos que son unos son unos masters de masters y pues ya acá ya nuestro otro cuate ya le va a empezar a dar la pinturita a todo el tallercito ya para que quede chido vale ah y les quería mostrar también que tenemos una voyager que ya nos había visitado no sé hace como año y medio dos años yo creo esa vez que nos la trajeron pues la trajeron muy bonita ahorita no sé qué le pasó a mi amigo cristo que le mando un abrazo que pues ya trae detalles en todas partes miren las facias ya trae detallitos salpicadera ahí trae un madrazo prácticamente ya todas las piezas traen detallitos traen recargones piquetitos la parte acá de las manijas también ya está descarapelando entonces le vamos a hacer una un tipo baño por así llamarlo pero sin el toldo sin la cajuela y sin el cofre prácticamente se va a pintar costados completos por así decirlo pero no se le va a pintar las partes que les menciono todo esto si se dan cuenta todos estos son detalles de ojalatería acá se estrelló una moto vaya el carro no está mal pero si ya necesita darle su su amor vale muchachos así que vamos a trabajar con este ya les iré mostrando como va quedando y bien masters pues ya llegó el sabadito siguen los trabajos de pintura aquí en el taller miren que bonito ya se ve ahí exalta servicio luna masters team que les parece se ve bien no ahorita les enseño acá acá ya este crack ya se está rifando acá la pintura la paredcita de este lado ahí está lo de exalta ojalatería y pintura servicio luna ahí va poco a poco muchachos poco a poco va agarrando colorcito el taller de este lado acá donde está el cofito ya le están dando su franjita acá rojita muchachos pintando de blanquito ya pues para que se vea chulo que se vea bonito así que pues ahí va quedando de este lado igual dándole fuego acá está este crack está acá eso como se le llama tarcidor perfecto así que pues ahí va llegaron los las carnitas muchachos ahorita para entrarle acá está el periquito mira ahí te ves chido así mira ponte así mira todo de exalta el puto ahí ya está el loguito de Spice bien está quedando bonito muchachos y pues nosotros trabajando con esta camionetita ahorita como pueden ver pues ahí está hecho un desmadre el taller entonces pues la idea es que pues hoy sábado mañana domingo pues quede pintado ya para ir acomodando todo este desmadre muchachos y el lunes ya darle fuego a la a la voyager que como se dan cuenta pues en dos días estos cracks pues ya lo dejaron casi casi listo ya de hojalatería vean todo ya bien bien bonito muchachos todo perfecto todo chulo todo súper súper bien ya estamos en el proceso de hojalatería ahorita ya están en el enmascarado o sea que ay padrino ya ahí con la virgencita se ve chido todo está quedando perfecto muchachos ahorita les enseño como va esto y bueno masters pues ya terminando el día sabadito aquí sigo ya solito pero les muestro pues como quedó ya la voyager ya prácticamente pues preparada por así decirlo ya tiene su primer primer de relleno algunas partes con el putty que pues se va a sentar al igual que el primer para esperando el día lunes pues ya dejarla pintadita muchachos muy buen trabajo de los muchachos así que pues ahí está masters vale bueno nos tardamos pero pues ahí quedó ya el tallercito pintado muchachos todavía faltan algunas cosas pero pues ya ya pintamos ya pusimos ahí unas lonas ya se ve más bonito el taller entonces pues ya después subiré un videito ya con todo el trabajo de estos chavos que se los prometí también a a los muchachos que vinieron a pintar y todo pues querían un videito entonces ahí los grabé así que pues espero que que les haya gustado muchachos ya después les enseñaré pero pues ahí va quedando vale pues acá ando muchachos ya es hora de irme ya es muy tarde es sábado sigo aquí ya no debería de estar aquí pero pues así nos toca a veces vale espero que les haya agradado el video muchachos de esta semana en mi taller algunos trabajitos que ahí nos estuvimos rifando comentanos que fue lo que más te gustó el video que te gustaría ver suscríbanse que es muy muy importante que se suscriban al canal para que sigamos haciendo este tipo de contenido y pues nada síganos en todas las redes sociales no se pierdan los videos se vienen buenos proyectos muchachos así que pues les mando un caluroso y fuerte abrazo esperen el video pues de la pintadita que le dimos al taller por si quieren ver si les llama la atención esto pues espero que les guste les mando un fuerte abrazo muchachos ya me voy a caer ya me quiero ir tengo mucha hambre les mando un abrazo y los veo en el próximo video muchachos vámonos y los veo en el próximo video